Bueno, tengo el gusto de presentarles a los oyentes de Radio Rebelde, de salir por arriba, a una querida compañera médica, pero no la vamos a entrevistar en su carácter de médica solamente, sino de política, de alguien que como médica tuvo activa participación en otras épocas como intendenta de Luján, pero también como viceministra de Salud en momentos de crisis importantes en Tucumán, cuando había aparecido ese brote, no sé si se dice brote de nutrición, pero bueno, una de las ideas que tenemos en salir por arriba es defender el rol del Estado, que creo que es lo que está bajo tiro de mi ley y de todas las políticas, es demoler la concepción de Estado. Sin más, saludos a la querida compañera Graciela Rosso. ¿Cómo le va, Graciela? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Néstor? Muchas gracias por llamarme. Bueno. Un gusto. Igualmente, igualmente, y espero que los oyentes también puedan aprovechar. Yo quería una reflexión tuya, hay más de 160 muertos, lo decía hace un rato, por dengue, en algunas provincias ya nos dicen que ni los contabilizan que mueren por dengue, sino por cualquier otra cuestión. O sea, el Estado se ha borrado totalmente de esto. Vos que participaste como viceministra, ¿qué rol tendría que tener hoy ante esta situación que se vive con el dengue, donde la gente hace lo que puede, busca recursos como puede, pero no hay un rol importante del Estado? Bueno, el tema acá es el Estado Nacional, es el Gobierno Nacional. ¿Qué rol cumple el Ministerio de Salud de la Nación? Ese es el planteo. O sea, ¿qué rol cumple ese ministerio? ¿Cuál es el rol? El rol de los ministerios nacionales es de rectoría, esto lo sabe cualquier médico sanitarista, pero para el pueblo el rol es conducir las políticas de salud nacionales, y sobre todo los temas que hacen a todo el país, y que hacen a los temas más graves y más serios, pero que hacen a todos los temas de salud, porque hacen al sistema de salud como funciona, hacen a cómo, porque además el ente regulador del Estado Nacional, por ley, y todo es por ley, esto lo quiero aclarar, porque acá pareciera que sube a un gobierno y hace lo que quiere, porque esto es lo que están haciendo en realidad, y no es así, los gobiernos tienen que cumplir con las leyes vigentes, hay leyes de salud vigentes, las leyes actuales son vigentes desde la vuelta a la democracia, la ley de control de las obras sociales es de aquella época, hay modificaciones, sí, hay modificaciones, la ley de prepagas es una ley de mi autoría y de la diputada Patricia Baca Narvaja, la ley de control de prepagas fue de la época de Néstor Kirchner, o sea, hay leyes que están vigentes, muchas de esas leyes están modificadas hoy por el actual DNU, esto lo quiero aclarar, el DNU es de una gravedad supina, o sea, ¿qué es lo que pasa con el DNU? DNU sigue vigente, y al seguir vigente está dejando de lado y anulando leyes y cuestiones de ordenamiento y de planificación en el Estado-Nación que son muy importantes para el funcionamiento de la Nación, las provincias tienen su propia constitución, pero nosotros tenemos una constitución nacional, que nos hace Nación, que dice que el garante de la salud de la Argentina es el Estado-Nacional, esto lo dice la Constitución Nacional, esa no está derogada por el DNU esa parte, no hay ninguna ley que se haya aprobado desde que asumió mi ley acá que esté aprobada con respecto a anular, ese mandato constitucional, que es el garante de la salud en la Argentina, es el Estado-Nacional, o sea, los estados provinciales manejan los efectores de salud, manejan políticas de salud en sus territorios, pero el garante de la salud de todos los argentinos es el Estado-Nacional, y de eso es de lo que se ha borrado, y digo borrado, porque es lo que está haciendo actualmente el gobierno, el gobierno nacional, porque, ¿qué es lo que ha hecho? Primero, primer parte, una parte fundamental de las políticas sanitarias, la información a la población, la educación para la salud, ¿cómo alguien se puede proteger de algo? Aún en la política más individualista de cualquier país del mundo, que no es lo que ocurre en el mundo, quiero aclarar, ahora voy a decir los países desarrollados qué es lo que hacen, porque ese es el tema, vivimos mirando los países desarrollados y después hacemos lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Informar y educar, porque es la forma que uno tiene de protegerse ante un peligro. Y esto nosotros lo vimos con la pandemia del COVID. El COVID, además, era una nueva enfermedad. El dengue no es una nueva enfermedad. Yo le quiero decir a todos tus oyentes, el dengue es endémico en el norte argentino. Entonces, para los formoseños, los misioneros, los correntinos, no es nuevo para los chaqueños, no es nuevo lo del dengue. No es nuevo para los salteños, ni para los jujeños, pero tampoco es nuevo para los porteños, ni para los de la provincia de Buenos Aires. O sea, ya había dengue en la Argentina, lo que hay ahora es una epidemia. A ver, lo llaman brote para que no se asuste tanto la gente, pero es una epidemia. Estamos duplicando casi los casos del periodo anterior, del 23 al 24, estamos midiendo ahora, porque se mide por semanas epidemiológicas. ¿Qué es lo que pasó? De enero a acá, el aumento de casos es tan brutal que estamos ante una epidemia. Entonces, en ese marco, el Estado Nacional tiene que tomar una decisión, pero que no es nueva, porque en el norte argentino, yo fui viceministra de Salud en el año 2003 al 2005, y en ese año nosotros fumigábamos en el norte con recursos nacionales, en Formosa, en Corriente, en Chaco, en Misiones. El programa de dengue del Ministerio de Salud existe hace años. Entonces, no era que tenían que escribir todo de nuevo, como pasó con el COVID. No, 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 no. Es una enfermedad conocida, con un vector conocido, como es el ALS-Gypti, que las acciones que había que hacer, lo único que se modificó de la enfermedad es que hay una vacuna ahora. Antes no había vacuna, ahora había una vacuna. Ahora, el tema, la discusión más grande de la vacuna, no, es todo lo que no hicimos antes. No salimos a fumigar, no compramos los larvicidas, y no es el gobierno anterior el que no compró los larvicidas, este tampoco compró nada. O sea, a ver, vamos a entendernos, porque el tema es muy fácil, yo le he hecho la culpa a la anterior, pero, muchachos, ¿y ustedes por qué no compraron? O sea, ¿por qué no están fumigando? ¿Por qué no se están fumigando en los lugares de brote? ¿Por qué las fumigaciones las están financiando las propias provincias? No enviaron los recursos para la fumigación, y esos se enviaban, esos recursos estaban calculados en el presupuesto. Y quiero recordarle a todos que el presupuesto que se está ejecutando nacional es el presupuesto del 2023, por lo cual, ese presupuesto está puesto, no es que no está puesto, porque como es prórroga del presupuesto anterior, eso está presupuestado en ese presupuesto, y no se compró y no se envió. Entonces las provincias están fumigando por su cuenta, están haciendo toda la campaña de información, están adecuando sus servicios de salud, porque ese es otro de los temas. Vos lo viviste en carne propia, en la ciudad de Buenos Aires están saturados los servicios de salud, en la provincia de Buenos Aires con Urbano saturados los servicios de salud. Entonces están ampliando cada distrito, Sí, pero además me sorprendía algo, te interrumpo, no quiero cambiar del eje, vos decías que hay una ley de, que vos misma participaste en su elaboración de las prepagas, del control de prepagas. Las prepagas, hasta donde me pudo informar mientras viví el tema del dengue, cada una hizo lo que quiso, aplicó el protocolo que se le ocurrió, en algunos lugares hacían análisis de sangre, en otros no, en algunos te atendían con un papelito y se vuelva dentro de 48 horas si le pasa esto, digo, era una locura además que estaba todo saturado, cada uno hizo lo que quiso. No hay protocolos de atención, los protocolos de atención ya existían, o sea, ya existen protocolos de atención, los síntomas del dengue son síntomas históricos, o sea, no son nuevos, que algún paciente puede tener una variable, pero eso lo sabemos todos los médicos que atendemos pacientes, o sea, a ver, que hay variables en cómo se presentan las enfermedades, lo sabemos, que vamos viendo en cada brote, en cada epidemia, qué diferencias hay, también lo sabemos, porque esa es la plasticidad de nuestra profesión. Ahora, el Estado, el gobierno, tiene que mandar protocolos de atención, y además hay otra cosa, no puede dejar en manos, porque precisamente en los lugares donde hay más circulación del mosquito, hay que fumigar por brote, hay que fumigar por lugar de mayor circulación, pero además hay que detectar pacientes, porque no todo el mundo, no todas las personas, esto hay que decirlo, no todas las personas tienen acceso al sistema de salud, tan fácil como vivir en la ciudad de Buenos Aires y tener un hospital a 10 cuadras, o a 5, o un sanatorio, o un... Entonces, hay gente que tiene a mucha distancia, o hay gente que no tiene hoy, con esta crisis económica, gracias a la política económica, no tiene el dinero para tomar el colectivo para llegar al hospital, a ver si nos entendemos de qué estamos hablando, porque ese es otro de los temas, en las crisis económicas, los que llegan son los que tienen dinero para moverse, como los que se están vacunando, en la crisis actual económica, solo se están vacunando, no por criterio científico, sino quién tiene dinero en el bolsillo para pagarlo, así se llama esto, y esto... No, y además que tienen un costo impresionante, digo, no cualquiera puede pagarlo tampoco, 50 mil o más, pero además, para esconder lo que se debería hacer, nadie habla de quiénes se deberían estar vacunando, aún teniendo el dinero en el bolsillo, porque eso, lo que esconde, eso lo que esconde es que tienen cola de paja, o sea, si yo no digo formalmente qué grupo poblacional se tiene que vacunar, es porque yo no, y yo Estado, ¿no? Estoy hablando como si fuera el Estado, yo Estado, yo gobierno, no voy a pagar esa vacunación, entonces, lo que están es dando vueltas para decir qué recomienda la CONAIM, la CONAIM es la Comisión Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de la Nación, esa comisión es una comisión de notables, es una comisión, es como cuando teníamos lo del COVID, o sea, la comisión de notables eran los expertos, los infectólogos, los sanitaristas más importantes, junto con la Organización Panamericana de la Salud, sugerían qué conductas había que seguir, cuáles eran las acciones, no era que el gobierno, la parte política tomaba definición solo el ministro, no, no, lo tomaba a instancia de los expertos y a instancia de los expertos se reunía el Consejo Federal de Salud y definía las políticas a seguir, hoy, las provincias no están siguiendo lo que dice la Nación, porque la Nación como lo está diciendo más que lo que dice de esa reunión que hizo en febrero, en febrero-marzo, lo que están haciendo es lo que creen los ministros y los expertos de cada provincia, lo que están haciendo es vacunando en muchas de las provincias porque están viendo que la situación se les va de las manos y por otro lado están fumigando con propios recursos de las provincias en los lugares donde ellos consideran mayor incidencia de brotes por las notificaciones, porque para saber cuántos pacientes están muriendo, cuántas personas están muriendo de dengue o se están enfermando, los médicos debemos informar porque es de denuncia obligatoria los casos de dengue. Pero esto también, la notificación es histórica en la Argentina, o sea, si algo tiene bueno los servicios de salud en la Argentina es su sistema epidemiológico y su sistema de notificación de enfermedades que es excelente por otra parte, que ahí hay trabajadores que trabajan históricamente, que son trabajadores del Estado, dicho sea de paso ya que se papulea tanto a los trabajadores del Estado, son trabajadores del Estado que históricamente trabajan en epidemiología y en notificación. Entonces, esto, en base a esto se deben tomar las decisiones de política sanitaria en base a la cantidad de casos, porque además lo que hay que disponer es los servicios de salud. Si bien a vos te mandan a tu casa, vos tenés que volver cada dos días porque justamente, y esto vos lo decías recién, hay que hacer análisis básicos porque es cierto que detectar a todos por el test del dengue saldría carísimo. Bueno, ponele que no haces eso, pero lo que tenés que hacer es hemograma y hepatograma a los pacientes para ver cómo evolucionan los pacientes de mayor riesgo y eso se ve por la sintomatología. Pues eso tampoco se hace porque eso tampoco está en protocolo, no lo han protocolizado, no se lo dicen a las provincias, no se lo dicen a la población, entonces vos vas, te atiende un médico y vos crees en el médico que te atendió, pero vos no tenés ningún respaldo del Estado. Ninguno. Por otro lado, por otro lado, la prevención, la prevención, o sea, la prevención es, señora, compre el repelente para sus hijos, compre el repelente para su familia, vos te recorres toda tu ciudad y no encontrás un repelente, no encontrás un repelente. A ver, yo les pregunto a todos los argentinos y argentinas que nos estén escuchando, pero también esto pregúntenlo, cuando fue la epidemia de COVID. ¿Ustedes creen que había alcohol y alcohol en gel para toda la población circulando en la Argentina de todo lo que requerimos para protegernos? No. Fue el estero más alto del alcohol etílico y del alcohol en gel. ¿Cómo tenía que ser el alcohol en gel? ¿Cuál tenía que ser la proporción que tenía que tener de alcohol? ¿Cómo tenía que ser y cuánto iban a producir para que alcanzara para toda la población? En el caso de la provincia de Buenos Aires, está produciendo su propio repelente. En el caso de la provincia de Formosa produce su propio repelente y así otras provincias se han puesto a producir su propio repelente porque sí han asumido su rol como Estado. Hay provincias que ya empezaron a vacunar. ¿Por qué empezaron a vacunar? Porque se dieron cuenta que necesitan proteger al grupo poblacional que está aconsejado justamente por la CONAIN porque la CONAIN hizo consejos. Ahora, ¿quién conoce que aconsejó la CONAIN? Nadie. Nadie. Y encima los medios de comunicación que en lugar de preocuparse, está bien, como no tienen ley tampoco que ellos reconozcan como ley, digo, terminan complicando todo y lo que generan es una gran confusión. Graciela, te agradezco mucho la claridad, seguramente seguiremos con este tema porque son los temas sensibles que para eso están los medios de comunicación de aclarar. Vos hablas de fumigación, se ha generado un clima como diciendo que la fumigación no sirve para nada, la vacunación lo mismo, bueno, todo lo que hace el gobierno nacional es confundir, así que bueno, te agradezco esto y seguramente seguiremos charlando. Muchísimas gracias, Graciela. Muchas gracias a ustedes, un beso grande. Un beso grande. Graciela Rosso, ahí pasó.